Él es Raúl Vásquez, quien está confeso de haber violado a 11 jóvenes en todo Ecatepec. Él está por ser liberado ahora, y los padres desesperados le piden la ayuda a Indalesio Ríos y Herubiel Ávila para que esto no suceda. Esta es su historia. Yo soy madre de familia y mi hijo fue violado por Raúl Vásquez Ortigosa. Las autoridades lo quieren dejar libre. El violador lo recibía yo en mi casa con el niño doctor para orar por todos nosotros. Y sin embargo, él me manipulaba con las presuntas enfermedades que mi hijo tenía para que él lo sanara y yo permitiera que entrara a su cuarto a solas a puerta cerrada. Él se aprovechaba de él drogándolo y violándolo a la hora que él quería. Las autoridades lo quieren dejar libre. Ayúdenos, por favor. Para compartir con Grubiel y Indalesio, que nos escuchen, por favor. Ayúdenos. Son más de 11 familias afectadas, por favor. Queremos justicia. Sí, ahora sí que agarré a ellos tocándolos de sus genitales, haciéndolos transexuales, al momento, y tocándolos los cuerpos, y al momento. Son más de 11 familias afectadas, por favor.